Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar un dibujo con la temática de Halloween. Vamos a conocer los dibujos de un artista que se llama Tim Burton. Estoy segura que los conocen y que les va a gustar. ¿Están listos para comenzar? Vamos a hacerlo. Primer paso, deberán tener su aguilucho de manera vertical y vamos a realizar María Luisa. Lo realizo con plumón para que se alcance a ver en la cámara. Segundo paso, arriba de la mitad de la hoja, un poquito más abajo, como al centro de su hoja, me realizarán un círculo. No importa si ese círculo les queda checo, de preferencia no lo cierren, no lo terminen. Bien, haremos una sonrisa y un cuadrado o rectángulo que quede un poco chueco. Será un sombrero. Me encerrarán y me harán varias líneas. Ahora, me trazarán un cuellito, una letra U con dos, uno y dos triángulos. Ahora, creceremos una línea inclinada y otra hacia el otro lado y realizaremos dos curvas. Trazamos uno, dos, uno y dos y la cerraremos. Haremos como si fuera un corazón y unas líneas paralelas. Trazaremos una línea en medio y le pondremos sus botones. Si aún no lo reconocen, haremos un círculo, otro círculo, dos gotitas en la nariz y una sonrisa sueca. A esa sonrisa le pondremos varias rayitas. Comenzaremos con el color blanco. Pintaremos todo por encima de la boca menos los ojos. Ahora, sin enjuagar el pincel, sin enjuagar el pincel, tomarán una puntita, vean mi puntita muy pequeña de color negro y la pasarán por la parte de abajo y la pasarán por la parte de abajo y sobarán arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, generando este efecto de sombra. Lo voy a repetir, pintan todo por la parte de abajo, una puntita de color negro y sobarán de arriba, abajo, arriba, abajo. Lo volveré a hacer nuevamente, pinto de blanco, una puntita de negro y paso encima, tallando arriba, abajo. Ahora, vamos a ir con los tonos negros. Empezaré en mi sombrero. Dejaré un espacio en blanco, nuevamente otro negro, espacio en blanco, nuevamente con negro. Pintaré los ojos. Y con mucho cuidado los hoyitos de la nariz. Pintaremos todo lo que resta de color negro. Si logran ver, ya se perdió nuestro murciélago. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahora, sin enjuagar el pincel, una puntita de color blanco. Y remarcaremos solamente un lado. Sogaremos arriba, abajo, arriba, abajo. Y es hora que obtengamos una luz y se noten nuestros efectos. Arriba, abajo, abajo, en este lado también lo haremos. Si logran ver cómo se ven unos ligeros brillos. Con muy poquito blanco. Y podrán darle unos brillitos en los ojos. Para realizar la boca, utilizarán un pincel muy delgado y la realizarán con mucho cuidado. Podrán decorar el fondo como ustedes gusten. Y le podrán hacer como si fueran sus brazos delgados. Dos ojos de nuestro murciélago. Así es como quedaría. Espero les haya gustado. Adiós.